Para mí es un sueño hecho realidad. Yo toda la vida quise ser actriz porque me gusta hacer reír a la gente. Yo tenía mucho miedo a los comentarios negativos, pero al contrario, me está sorprendiendo porque a la gente le encanta la serie. Sí, estoy súper feliz. La verdad es que no me lo esperaba. No solamente estamos en el primer lugar en México. Estuvimos en el top 10 mundial, lo cual todavía me sorprendió aún más. La verdad no he verificado cómo vamos, pero estuvimos dos días en el top 10 mundial. Estoy muy feliz. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que yo desde que leí el guión, a mí me divirtió mucho y me pareció espectacular el contenido. Pero bueno, finalmente el resultado final y la respuesta al público, pues finalmente no depende tanto de un actor. Depende de muchos, muchos factores. Y creo que el resultado final y la respuesta al público está siendo, es muy positivo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Estoy súper contenta. Mira, la verdad es que yo a Silvia siempre la abordé desde la comedia, ¿sabes? Desde como exagera todos los defectos de tanto de una persona como de una clase social, como de todas las ridiculeces que están escritas, porque realmente para nosotros hacer comedia necesitamos llegar al extremo de lo ridículo y no tenerle miedo a ese extremo. Entonces, yo siempre la abordé desde la comedia y desde como mucha vitalidad, ¿no? Silvia es un personaje neurótico, ¿no? Yo estudié, tomé un curso de actuación que me sirvió mucho para la comedia, que es los ocho prototipos de la comedia. Y Silvia encajaba perfectamente en el prototipo de la neurótica, ¿no? De una persona controladora, de una persona que siempre quiere tener la razón, de que quiere dominar a los demás, de que tiene que tener las cosas perfectamente bien hechas y como ella quiere, ¿no? Entonces, pero abordado desde la comedia, la verdad es que a mí hasta me conmueve este personaje, ¿no? Porque, pues, la ves luchando por cosas tan aparentemente insignificantes, pero para ella son súper importantes, ¿no? Entonces, me daba entre... me conmovía y me... pero sobre todo me divertía, ¿sabes? Y creo que finalmente eso se notó. O sea, había momentos en los que yo me tenía que reír antes para entrar luego a la cena y no reírme a ese grado. No, es mi primera comedia. Hombre, he hecho novelas con un personaje con toques de comedia, pero no así, tal cual, no. Y fíjate que para mí es un sueño hecho realidad. Yo toda la vida quise ser actriz porque me gusta hacer reír a la gente, pero difícilmente se te atraviesa un proyecto como ese para lograrlo, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad es que... ¿qué te puedo decir? Me redescubrí como actriz. Creo que no voy a poder evitar a partir de ahora tener, aunque sea, algo de comedia en mis personajes. Bueno, quién sabe. Ya hice uno y no fue nada chistoso. Entonces, chance y no. Pero me gustaría. Mira, yo cada vez que empiezo un personaje es como si no supiera actuar. No sé si me explico. O sea, como que dejo que me absorba el personaje de alguna manera. Obviamente hago un análisis, tengo una técnica muy definida de cómo lograr una fórmula del personaje, ¿no? Porque todos los personajes, como tienen por lograr principio y fin, pues tienen un objetivo, un obstáculo, y hay una fórmula que no funciona. Pero a nivel como interpretativo, a nivel alma, a nivel espíritu, a nivel encarnar un personaje, es como si... Es como si lo hago desde cero, como que no pienso en nada anterior, no lo sobreanalizo, sino que lo absorbo. Ah, ok. Entonces, para mí cada personaje es nuevo, es sin precedentes, ¿sabes? Así es. Lo que haya hecho antes, ¿qué importa? Ya fue. La verdad, muy positiva. Yo tenía mucho miedo a los comentarios negativos, pero al contrario, me está sorprendiendo, porque a la gente le encanta la serie. Características es que primero se la echan en un día, o en máximo dos. Segundo, les gusta mucho, se ríen mucho. Como que los comentarios son, me hizo reír mucho. Les gusta, ¿qué te digo? También les gusta verme en comedia. Pues creo que funciona bien, a ver. Ya estrené un proyecto que se llama La Muchacha que Limpia. También la gente ya puede disfrutarlo, entonces. Por supuesto, sí, se llama HBO Max, La Rataforma, y es un proyecto que no tiene nada, nada que ver con comedia, ni con risa, sino todo lo contrario. Es una serie bien fuerte, la verdad. Pues porque, mira, es una serie que habla de una chica de limpieza, una empleada doméstica que acaba limpiando crímenes, y por hacerlo muy, muy bien, pues se mete en este mundo del cual ya no puede salir. Primero por necesidad, porque le pagan, y necesita el dinero. Ya no voy a espolear más el porqué y todo lo demás. Y segundo, porque una vez que entras en ese mundo, pues no puedes salir. Difícilmente sales. Entonces, pues ver a un personaje completamente angustiado viviendo una pesadilla, y ver cómo el otro lado de la moneda, que es las personas que matan, o que generan esas escenas del crimen, que acaba les limpiando rosa, que es interpretado por Damayanti Quintana, que es una extraordinaria actriz. Entonces, ves como ese mundo sin filtro, ¿sabes? De atrás. Es fuerte. Y mi personaje es Sonia Valladares. Es una mujer que no participa directamente, digamos, en los crímenes, pero de cierta manera está involucrada, porque todo el mundo está involucrado. Y acaba siendo víctima de su propio miedo y de la mala educación, de los malos hábitos, y de las malas decisiones de toda su familia. Es muy padre. La serie está hecha con una delicadeza y tiene una factura bien padre y es súper entretenida, porque no deja de ser una historia policíaca y de crímenes. Porque también hay otra línea que es los que están buscando, los policías que están buscando a los ladrones, por así decirlo, a los malos. Entonces, está muy bien hecha. Yo la recomiendo mucho. Estoy muy orgullosa de ese proyecto. Claro. Como proyecto en general. Mira, por ahora sé que se va a estrenar a finales de año una serie que se llama Código Implacable, que la hice con Sony Pictures. Desconozco en qué plataforma. La grabamos en Colombia. No sé ni la fecha, ni por dónde. Y pues nada, seguir esperando. Me encantaría hacer cine. Me encantaría seguir entreteniendo a la gente, que creo que para eso soy buena. Pues organizándome con mucha ayuda. Y también tomando en cuenta que mi trabajo es como muy absorbente mientras trabajas. Y cuando no trabajas, literalmente, o sea, si no estás en promoción, pues no estás ocupado, ¿sabes? Y estoy 100% con mis hijos. O sea, ahorita mis hijos están comiendo y ahorita voy a terminar contigo y voy a ir un ratito y luego sigo a la otra entrevista. Y así, organizándome. como muchas mujeres, ¿eh? No solo es la primera ni la última en tener este tipo de horarios de vida. Hay que trabajar. No he tenido propuestas hasta ahora y no, no lo descarto para nada. O sea, yo... O sea, depende si me gusta el proyecto, si... Justamente puedo compaginar mi vida personal con... Porque hacer telenovelas es súper absorbente, entonces tendría que negociar mucho la parte del tiempo. ¿Sabes? Y eso es bien difícil para una producción. Pero no, no lo descartaría. Para nada. Yo crecí en las telenovelas. Me hice gracias a las telenovelas. La gente me ubica por las telenovelas. Ahorita ya por guerra de vecinos. Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?